Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí, ahí, bien, bien, nos estamos escuchando. Yo todavía no presento al invitado de hoy, que yo sí lo veo porque estamos todos conectados online. Quería agradecerle a Javi Martínez, que está en la operación, a Martín de Stefano, a Tincho, de la producción, que la verdad se está matando y lo volvemos locos, pobres. Pero, bueno, muchísimas gracias, Tincho. Y, bueno, y a todo el equipo de Grupo Generadores, que más allá de ahora nos están escuchando, les mandamos un gran saludo a Emiliano, a mi socio y a todos, a todo el equipo. Esta situación particular que estamos viviendo hace que tengamos otros tiempos y otras oportunidades. Entonces, espero que disfrutemos este programa. Entonces, yo, Javi, te voy a pedir, por favor, la placa de los números uno. Así presentamos al invitado del día de hoy. Damos la bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Albano, la Iupa. Es Consorcios Online, ¿no, Albano? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Consorcio Abierto. Consorcio Abierto es el nombre de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento. Muy bueno, muy bueno. O sea, es que cuando hablamos de Consorcio, lo primero que se me viene a la mente es la transparencia. Que creo que vamos a hablar de todo tu proyecto, ¿no? Pero creo que algo con lo que ustedes han combatido, digamos, para eliminar la mala referencia que tienen algunos administradores de Consorcio, creo que ustedes fueron a la transparencia y lo han logrado por los buenos comentarios que tienen. Bueno, sí. Yo siempre le digo que este es un rubro, es un rubro más, digamos, la administración de consorcios, como en otros rubros, pagan, digamos, justos por pecadores. Entonces te encontrás con que sí, que es un rubro cuestionado, muchas veces de mala reputación, cuando, como en todo, está el buen policía y el mal policía, y está el buen administrador y el mal administrador. Bueno, desde Consorcio Abierto, lo que vimos hace unos años atrás, que un poco es lo que genera esta oportunidad, digamos, que de idea fue pasando, digamos, todos sus escalones a transformarse en una empresa. Lo que veíamos era que los administradores tenían muy pocas herramientas, si querían ser transparentes y darle acceso a la información a la gente y demás, tenían muy pocas herramientas. No había herramientas que estén pensadas para eso, ¿no? Y, bueno, el objetivo fue eso, crear, nos propusimos crear la mejor herramienta que podamos hacer para tanto los administradores puedan gestionar los edificios y barrios con profesionalismo, con buenas herramientas, con eficiencia. Palabras en este sector. Sí, sí, sí. Y que los vecinos también puedan vivir en los edificios de una manera más agradable, más armónica, resolviendo las cosas con comodidad y con, y sí, con transparencia y con agilidad, ¿no? O sea, que si yo puedo resolver algo desde mi teléfono, lo puedo hacer sin necesidad de irme al hall de entrada a las 8 de la noche a juntarme con 10 personas. Y discutir. Es discutir. Es discutir. Yo vivo en un barrio, sí, en un country, digamos, un barrio cerrado y, bueno, estas herramientas darían muchísimo, que no tenemos, darían mucho más eficiencia. He ido a otros que sí tienen y hasta para el ingreso, para todo, bueno, pero que viene desde la administración, que ahora vamos a llegar a eso. Pero te quiero preguntar puntualmente por estos edificios y qué otras particularidades conseguís en los barrios privados. Pero justamente con la pandemia, lo que estamos viviendo con el COVID-19, ¿qué desafíos han enfrentado y en qué han podido colaborar justamente desde la parte del consorcio abierto? Mira, bueno, esta situación, ¿no? De más a decir, súper inédita para todos, ¿no? O sea, imposible, por lo menos, en nuestros lugares de empresarios o de emprendedores predecir esto. Con lo cual, la fuente de información que yo considero fue muy valiosa para nosotros fue un amigo mío que vive en Roma, en un edificio. Y hablábamos y me contaba lo que estaba sucediendo allá y las complicaciones generales. Y también me contaba las complicaciones que tenía con su administrador y los vecinos y un millón de trastornos, digamos, que empezaron a surgir, ¿no? Entonces, bueno, yo, por supuesto, aproveché también para ir preguntando y entendiendo cómo era eso cuando empecé a notar, como todos nosotros, que había una ola que venía y era infrenable, ¿no es cierto? Perfecto. Te cuento lo que nosotros, en primer lugar, vale decir que a las administraciones que las encontró digitalizadas, con un sistema, digamos, moderno, como es consorcio abierto, desde ya que les pegó mucho menos, las encontró mucho mejor paradas, digamos, esta tragedia, que a las empresas, a las administraciones que tienen sistemas instalables o usan Excel y papel y demás, ¿no es cierto? Esto, perdón. No, no, te iba a preguntar justamente porque más allá de la parte administrativa, consorcio abierto participa, o sea, una administradora de consorcio tiene al personal registrado a través de la herramienta también. ¿Qué pasa si el encargado de edificio no vive en el edificio y con esto del COVID no sale o no quiere salir? No sé si es una actividad esencial o no. O en un barrio cerrado, viste que las administraciones, por ejemplo, manejan, la administración maneja la seguridad, maneja mantenimiento, maneja, bueno, los vecinos no pueden salir a la calle en las áreas comunes y la gente se queja en la administración. Bueno, me imagino que hay un vecino dando vueltas, llamemos al 107, al 130, al 140, ¿verdad? Sí, sí. Ahí, mirá, te termino de responder la anterior y la conecto con esta pregunta. Nosotros lo que, a ver, una administración que hoy no está digitalizada de alguna manera, una comparación que encontré que me pareció piola, es, esto es como un banco, imagínate un banco hoy sin home banking. Las situaciones son totalmente distintas, ¿no es cierto? Lo vimos el domingo, lo vimos el domingo pasado. Bueno, exactamente. Entonces, si vos no tenés un sistema en el cual apoyarte, que te conecte, digamos, de manera digital con tus clientes, en este caso los consorcistas, la realidad es que se pone complicada. Lo que nosotros hicimos realmente es una situación para poner un grano de arena, digamos, no para, no enfocarla, digamos, como para tomar ventaja de ella. Así que lo que hicimos fue configurar rápidamente, la primera reacción nuestra fue configurar una versión gratuita al sistema. Y eso estuvo bueno porque lo que hicimos es para clientes y no clientes, cuando digo clientes y no clientes, es un cliente nuestro, no sé, un administrador que tiene 30 consorcios y por ahí tenía con nosotros 20 y 10 todavía no. Bueno, los 10 que tiene o un administrador que no usaba nuestro sistema y quiere, y necesita una plataforma porque necesita comunicarse con sus vecinos, si necesita tomar decisiones, si necesita recibir reclamos porque los caños se rompen igual, le dimos una infraestructura tecnológica gratuita que hace plug and play, digamos. En un día nosotros le configuramos el consorcio y sale andando, el consorcio o el barrio, ¿no? Así que eso fue muy bien recibido por administraciones que llevan clientes y empezaron a encontrar una manera de canalizar, digamos, las relaciones con los clientes. Y una cosa que no es menor, también encontraron la manera de trabajar, hacer home office. O sea, las administraciones no estaban preparadas, como muchísimas pymes, para hacer home office. Y un sistema como el nuestro, que es online, te permite que cada empleado entra con su usuario y su contraseña, que es distinto al del otro empleado. Y desde su casa se conectan todos y todos pueden ir trabajando y gestionando los consorcios, ¿no es cierto? Entonces, de repente les damos esa doble solución y lo propusimos gratuito hasta 30 de septiembre y si esta situación se estira, lo estiraremos hasta fin de año, digamos. Después pedir a Tincho los datos y te presento a donde vivo yo. Ok. Y la otra cosa interesante, me parece, que hicimos también para clientes y no clientes fue organizar rápidamente webinars, invitando algunas cosas las dimos nosotros y después también invitando a algunos referentes de distintos temas del sector sobre las preocupaciones iniciales, digamos, que a todo el mundo lo desorientaron, ¿no? O sea, temas de liquidación de sueldos, de cómo realmente organizar las tareas en el consorcio, cómo organizar el home office de la administración. Hicimos como cuatro webinars y estamos ahora armando otro para la semana que viene, abiertos y te digo que hemos tenido récord, cosa que nunca nos imaginamos, de más arriba de 200 personas, administraciones conectadas, escuchando los webinars, ¿no? O sea, evidentemente había la necesidad de sacarse dudas y, bueno, abrimos los canales y nos pusimos un poco a disposición. Sí, la cercanía y la experiencia de usuario donde dicen, ustedes están acompañando en este caso y a los que no son clientes le están abriendo la oportunidad. Y está bien, es hasta una excelente estrategia comercial, ¿por qué no? El brindar la plataforma totalmente gratuito para que después te conozcan, te usen y el día de mañana digan, che, yo sigo con esto porque la verdad que es excelente. Sin dudas, el que lo diga, no, por supuesto, y el que quiere decir, che, te agradezco porque me tiraste un salvavidas en un momento que estaba complicado, genial también. Bienvenido. Te voy a hacer una pregunta puntual. Yo estaba viendo que estamos pasando imágenes, mientras estamos hablando, pasan imágenes de tu compañero. Y estaba viendo que, en una parte decía que los vecinos puedan votar, viste, las votaciones, pero cuando son asambleas, viste, que tiene que haber escribano, todo eso, para la parte legal, ¿lo tienen resuelto de alguna forma, firma digital, algo así? ¿O es para otros temas que no requieran el tema de escribano, asamblea ordinaria, extraordinaria? Es un excelente el punto que tomás. Hoy por hoy, nosotros ofrecemos la herramienta de votaciones online, que hoy te da la misma seguridad que si querés la de un home banking, ¿no? O sea, si vos hoy entrás a tu home banking y transferís una suma de dinero a alguien y te vas al ratito al banco y le decís, yo no transferí eso, te van a mirar y te van a decir, mirá, vos tenés un usuario que es intransferible, vos tenés la clave y vos metiste, digamos, brindaste la seguridad para que eso ocurra, esto funciona de la misma manera. Nosotros no reemplazamos la asamblea anual. Sí, la ordinaria. Exactamente, la ordinaria. No la reemplazamos, básicamente hoy se podría hacer si dentro de los reglamentos de copropiedad se encargue el administrador de hacer una adenda y votado eso por las mayorías correspondientes, donde esto aplica lo mismo que a una empresa, a una sociedad. Si una sociedad hoy, de hecho nosotros en consorcio abierto, en nuestra sociedad, podemos tener asambleas virtuales. Y cumpliendo, digamos, con el código civil, sin estar por fuera de nada. O sea, si un administrador se toma el trabajo de hacer una adenda al reglamento y lo permite, no va a tener ningún problema en hacer la asamblea virtual. Lo que nosotros, lo que también es importante saber, es que los temas que se tratan y son exclusivos de la asamblea ordinaria, son muy pocos. Entonces, un montón de otros temas sí se pueden resolver con herramientas como una votación online, donde ahí para... Queda registrado de las mayorías. Claro, queda registrado de las mayorías porque tienen su usuario y su password. Queda registrado como mayoría y listo. O sea, no hay ningún lugar a dudas de que votó Juan en este caso. No, exactamente. Y te digo, la herramienta se usa mucho, las votaciones se usan mucho, porque tienen doble efecto positivo. Primero, la gente no quiere ir al hall de entrada a una reunión a las 8 de la noche, porque la gente tiene hoy una dinámica de vida que le hace que eso sea imposible, o por lo menos muy cómodo. Y por otra parte, también al administrador le viene bien, porque se da mucho en los edificios, la gente no va a las asambleas, a las reuniones de consorcio. Nosotros teníamos una estadística en algún momento que armamos que nos daba que era menos del 5% de la gente va a las asambleas. Y eso no es que yo quiera que sea así porque tengo una empresa online, sino que eso nunca más va a ser de otra manera. O sea, la gente no va a ir a las reuniones de consorcio. Por un tema de estilo de vida, no porque lo diga yo que tengo una empresa que tiene votaciones online. No, aparte de la experiencia, la experiencia de un country, por ejemplo, que la asamblea tiene que ser un sábado, un viernes a la noche, o el sábado que dura cuatro horas. La gente, los que vienen en Capital Federal, que la tienen de fin de semana, no participan. Los que quieren disfrutar el fin de semana, no participan. Terminan participando y votando siempre. De 200 familias votan 10. Seguro. Y después vienen las quejas de los que no participaron, pero no participaste. Pero bueno, era una minoría. Claro, y complica las decisiones, porque si vos decidís algo que implique un presupuesto alto, después es muy difícil implementarlo, porque si de 100 personas vinieron 5 a la asamblea y decidimos pistar el edificio que cuesta 2 millones de pesos, es muy difícil llevar adelante esa decisión. Totalmente. Pero bueno, la verdad que es muy buena tu herramienta. Y de verdad, después en privado, pasémonos los datos. Yo te presento a la gente donde vivo, porque está buenísimo. Sé que no lo tenemos y deberán tener muchísimas más funcionalidades con los temas de sistemas de ingresos, todas esas cosas que tal vez también tienen, o de invitaciones, invitados a los barrios, de esas que sé que hay muchas herramientas online. Te quería agradecer que hayas donado parte de tu tarde. Y bueno, espero que sigamos cada uno en casa, que estemos bien. Y te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el día de hoy. Gracias a ustedes por la charla. Y espero que después, más adelante, un día nos encontremos en el estudio y hagamos una nota más extensa y en el estudio. Cuando ya todos liberemos, ahí un face to face. Lo que ya no existe. Tal cual. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Por favor, muchísimas gracias. Chao. Bueno, consorcio abierto. Nos acompañó Álvaro, un genio realmente de lo que han desarrollado. Y, bueno, tiene muchas funcionalidades y ventajas. Así que, bueno, Javi, ahora yo te lo que te voy a pedir es la placa de herramientas. Así vamos con Mavi, como siempre. Ella extrañaba las herramientas de marketing y cómo inspirar eso. Gracias. Gracias. y ¡Gracias! A ver, no, que hace mucho que no Hasta hizo el programa, yo estaba a ocasiones Y usted hizo el programa sola, yo ni aparecía Ni, muchísimas gracias A vos, a Tincho, a todos Ni saludé Por irme de vacaciones Alguien, el éter me castigó El éter radial me castigó Y llegué y me tuve entera en cuarentena Así que estoy hace muchísimo tiempo en cuarentena Desde el 9 de marzo le estoy en cuarentena Mirá, ¿qué pudiste entrar? Ah, sí, acá estamos Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Las herramientas del día, por favor, Mavi Bueno, a ver Hoy más que nunca tenemos herramientas Digitales gratuitas para pymes Les traje Una plataforma colaborativa que se llama Social Share Si se acuerdan en su momento y pueden Buscarlos dentro de los programas que están Colgados en el canal de YouTube de Juan Sosa Fernández Pueden ver que en su momento habíamos hablado De Monday, una plataforma colaborativa Que permitía que varios usuarios Pudieran tener acceso A distintos proyectos Y de manera colaborativa Ir asignándolas a cada uno Bueno, esa plataforma Creo que ahora toma como más preponderancia Que nunca y más importancia que nunca Y habilita a muchas otras empresas Que también hacen lo mismo Que al menos investiguemos Cuáles son las que mejor se adecúan A nuestro tipo de organización En este caso Lo que les traje es Esta como Nos decía Social Share Que lo que permite es A partir de los 5 usuarios Ahí vamos a ir viendo Algunas de las imágenes Que están pasando en pantalla Es a partir de los 5 usuarios Hasta ilimitados Tienen como distintos planes Por supuesto Tienen una versión De prueba De un mes Donde No solo pueden dar acceso A aquellos colaboradores Que ustedes quieran Sino asignarles tareas Diferentes a cada una A ver ¿Por qué creo que en esta situación Más que nunca es importante? Estamos casi todos Trabajando remotos Si antes lo teníamos que incorporar Dentro de una misma oficina Para poder organizarnos las tareas Imagínense ahora Trabajando cada uno Desde su casa O sea Realmente el nivel de integración Que tienen estas plataformas Social Share Mondai Basecamp Hay un montón Y ya las vamos a ir conociendo A medida que vayan pasando los meses Porque Como vos decías bien Esto parece que viene para largo Es el momento de empezar Son duro Son duro Son duro Son duro Meses Con meses Muchas veces Sí, es así Entonces nada Creo que es un poco lo que Se viene hablando ¿No? Esto de Hay que adaptarse rápido Ya no hay tiempo para pensar Si realmente Me servirá No me servirá Y bueno Como les decíamos siempre ¿No? Bájenla Instálenla Pruébenlo Y fíjense que también les funciona A diferencia por ahí De otras plataformas Colaborativas Para mí El diferencial que tiene esta Es que tiene plantillas Es muy intuitivo Entonces por ejemplo No sé Queremos hacer un análisis O un proyecto De performance De redes sociales Hay una plantilla Customizada para eso Se pueden asignar Las tareas De cada uno De los colaboradores Que tenga Para que trabajen en conjunto Y lo importante Es que cada uno Pueda asignar un tiempo Un día Una fecha de entrega Digamos Un mensaje Como la situación Real En la que está Ese proyecto Muy bueno Perdón Más allá de De esto De las plantillas Y de lo colaborativo Interesante Y no menor Es que tiene integración Con un montón de plataformas Sea G Suite Sea Skype Sea Zoom Entonces Dentro de la misma plataforma Sin necesidad De tener que ir abriendo Otras herramientas Podemos navegarlas Monitorear las redes sociales Armar las calls Dentro de la plataforma Todo centralizado En un mismo espacio Muy bueno Como les decía antes Tenemos Distintos planes Cuál es la diferencia Entre los distintos planes La cantidad de usuarios Que puedan llegar a tener Y el espacio De almacenamiento Esto también es importante La verdad es que Hay espacio Hasta 100 GB O Espacios más limitados Todo de acuerdo Al tipo de abono Por supuesto A vos ya arrancaste Con la Claro Pero vos arrancaste Diciendo Hay una versión Gratuita Ya me arruinaste La pregunta O sea Es gratuito Perdón Perdón Sí Hay una versión Gratuita Como siempre decimos Tratamos de dar herramientas Que más en esta situación Nos ayuden A poder Invisar Y a mejorar El trabajo En equipo Que por ahí Es lo que Lo que más pregona En estos tiempos La versión gratuita Es de un mes Pequeño secreto Termina el mes Y les dan un champuy De otro mes más Para probarlo Así que Quizás Pueden tener dos meses Para probarlo Para ver cómo funciona Aprovechar la cuarentena Y cuando termine Evaluar Si es esta la herramienta Que les sirve O pasarán a otra Pero como siempre Pensemos en la optimización En la centralización De todas las tareas Y en el hecho De que varias personas Puedan estar Loggeadas Viendo el proceso De cada uno De esos proyectos Con la facilidad De tenerlo En un golpe de vista ¿No? De ver los tiempos De ver cuáles son Las personas Que están involucradas Cómo se va desarrollando Ese proyecto Y demás Así que De nuevo Les invito a que Ahora más que nunca Ingresen a la web Que es Socialshare.net De todas formas Les voy a dejar la web Colocada Dentro de Generadores.tv Y ya Vamos a ir viendo Si quieren recordar Aquel programa En el que hablamos De Monday Las distintas herramientas Colaborativas O que pueden facilitarnos En estos tiempos En los que nos encontramos Cada uno Trabajando Remotor Muy bueno Muy bueno Sabés que no No me quedo claro Dónde vas a colgar La información Todo porque hace mucho Pensá que estamos Un poquito oxidados Tenés razón Tenés razón Vamos a colgar La información En generadores.tv Donde van a tener Los programas Donde tienen notas Y donde vamos colocando Las columnas De los que hablamos En los martes De radio Martes de radio Los que no tenemos Que abandonar Los que tenemos Que seguir Los que tenemos Que nutrir Y donde generamos Mucho contenido De marketing En comunicación Management Empresarial Donde todas Las pymes Emprendedores Que nos siguen Y nos mandan Mensajes Pidiendo temas Siempre tratamos De incluirlos Y casos de éxito Ahora después Del corte Va a venir Después de la tanda Va a venir Un caso Pero muy bueno Y hablando De plataformas Colaborativas Y Pero no No digamos Nada Esperemos que Así suceda Bueno Mavi El martes Próximo Seguimos con Con herramientas Plataformas Colaborativas Para hablar De branding Y marketing Digital Y influencias Digitales Juan Sosa Fernández En mi perfil De LinkedIn Entrando solamente Ahí a las 5 de la tarde Va a estar en vivo El programa Así que bueno Muchísimas gracias Mavi Igual quedate Te quedas con nosotros ¿No? O tendrás que ir a algún lado Obvio Acá me quedo Igual muy lejos No vas a poder Quédate en casa Yo me quedo en casa Y nosotros no Nos quedamos quietos Y seguimos en Generadores TV Javi Te pido que vayamos A la tanda Y así después Recibimos a nuestro invitante Enseguida volvemos Con más información Generadores TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos Conecto Siempre la verdad Y la mejor información Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-258-3 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Vos sabés que Omint es la cobertura médica nacional Y en estos momentos De coronavirus En este momento Donde de a poquito Ya nos vamos ilusionando Con el fin de la cuarentena Aunque los que estamos Bien enterados Sabemos que esto va a ir De a poquito Mientras tanto Hay que seguir cuidándose Y justamente Omint Te acerca estos consejos Para que te cuides Para prevenir La propagación del coronavirus Las principales recomendaciones Son Lavarte bien las manos Ventilar tu casa Y mantener limpios Los ambientes Como los limpias Con agua tibia Y detergente Y desinfecta Con un preparado De una cuchara sopera De lavandina Por cada litro de agua No te olvides Tanto Omint Como yo te decimos Al virus Lo frenamos entre todos Con información confiable Y en línea Con el Ministerio de Salud Seguí Omint En sus redes Y mantenete informado Omint.com.ar Y arroba Grupo Omint Tanto en Facebook Como en Instagram Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en OmintDigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS salud.gov.ar RNNP 1336 El mejor gimnasio te espera Onfis Es de primera En Onfis Vamos a cuidarte En Onfis Venís a encontrarte No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta Contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En Argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Hacer crecer tu empresa Es más fácil Estando informado Sabemos lo que tu empresa necesita Seguimos escuchando Generadores TV Que bueno Que bueno Volvimos Y vuelve Generadores TV Con toda la energía Ya hace bastante Porque Creo que desde No sé qué día De febrero Que no Que desaparecí Y recién ahora vuelvo Porque pasamos unos programas Emitimos programas grabados Tuvimos inconvenientes técnicos Tuvimos de todo Así que Bueno Y los programas que no estuve Por estar de vacaciones Así que bueno Sabés que Mavi Ahora tenemos A nuestro invitado Y lo que voy a pedir a Javi Que para aprovechar el tiempo Porque como siempre Como vengo diciendo Desde el año pasado El tiempo es tirano Y se vuela Vamos a pedir a Javi Que ponga una placa Para presentarlo De entrevista con el número uno Así presentamos A nuestro segundo invitado Al día Ya estamos Le damos la bienvenida Y agradezco mucho A Santiago de Chazú Santiago ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Gracias 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 por venir Ayer recién comentábamos Fuera del aire Que ayer participamos De Empimerados El programa que Me toca Afortunadamente Co-conducir Con Claudio Estefano Y la verdad que Fue un caso muy lindo Y queríamos tenerlo Hoy nuevamente Y él tuvo la gentileza De brindar su tarde O sea Muchas gracias Santi El proyecto En realidad El proyecto Colaborativo Y que está buenísimo Lo vamos a dejar Un poquito más adelante Contanos Que es Paisanos Creando Porque tu compañía Es Paisanos Creando Que ya el nombre Está buenísimo Toda la parte digital Que ustedes Y las herramientas Que brindan Y los desarrollos Y diseños Están geniales Y después vamos a entrar Puntualmente En el caso Que nos compete El día de hoy Bien Te cuento un poco Que es Paisanos Por favor En Grandes Rascos Es una empresa De software distinta Por eso también Le pusimos el nombre Paisanos Creando En español Para diferenciarnos De ahí Nosotros nos dedicamos Más que nada A desarrollar Herramientas digitales Que solucionan Puntualmente Necesidades concretas De los usuarios O sea A partir de Técnicas de Design Thinking O de Análisis de experiencia De usuario Y demás Sacamos conclusiones De diferentes necesidades Que tienen Los mercados Los productos Y los mejoramos A partir de Una evolución Continua Y terminamos Trabajando Sobre lo que son Soluciones De software O de diseño O de comunicación Y nada Vamos lanzando Productos a la calle Y los vamos escalando Más o menos Estamos haciendo esto Desde el 2012 2013 Pero nada En los últimos Dos años Tres años Empezamos a tomar Un poco de ritmo Más rápido Y el equipo Creció bastante Antes éramos Cinco amigos En el garage Como dicen siempre Que en realidad No era un garage Era un living De una casa Era una Era una realidad Más porteña Que Y Pero nada En los últimos Tres, cuatro Tres años Dos años El proyecto Empezó a crecer Empezamos a escalar Y se armó Un equipo lindo Bastante Bastantes talentos Como digo yo Y que Que está Que un desarrollo De los últimos Que estés más Orgulloso Y para que cliente Si querés nombrarlo Que no hay problema Con marca Y nada Así que Podés nombrar Tranquilo Que es lo que Están haciendo No es lo que Vamos a hablar En ratito De la plataforma Colaborativa De la Twitter Sino de Clientes Venta Lindo Trabajo Bien Te cuento A ver Dos de Te cuento Todos son mis Proyectos preferidos Para poner un nombre Estamos laburando Y más o menos Un promedio De 18 19 proyectos Hay dos Que para mí Tienen un diferencial Con respecto Al resto Que Uno se llama Flixo Flixo Es una plataforma De distribución De contenidos Cortos A partir De un protocolo Peer to peer Que lo que hace Este proyecto Es Descentralizar Un poco Todo lo que es El alojamiento De videos En lo que es La nube O sea Vos a partir De un protocolo Peer to peer Como lo que era El BitTorrent Por ejemplo Hacemos Toda una red De nodos A partir De diferentes Equipos De diferentes Usuarios Y a partir De este De este Protocolo De distribución Descentralizamos Un poco Lo que es El tráfico De internet A lo que es La nube Y con Este Con esta Tecnología Logramos Hacer Bajar el consumo Del tráfico De estos videos En un 80% De lo que es La media Para que te des Una idea El tráfico De internet Si yo lo tuviera Si yo lo posicionaría Como si fuera un país Sería el cuarto País del mundo Que más energía Gasta Y del tráfico De internet El 80% Son los videos Videos Claro O sea Que si nosotros Nosotros lograríamos Escalar esta Esta tecnología A todas las plataformas De video del mundo Podríamos Reducir el consumo De energía En un 60% Más o menos Qué barrio Y esto es Apoyándose Los nodos Que creas Son dentro De los usuarios De la red Que aceptan Trabajar con ustedes Claro Nosotros usamos Un protocolo De Ethereum Es un blockchain Una de las redes Y lo que hacemos Es que a partir De este tráfico De datos Los usuarios Que van Poniendo sus dispositivos Van compartiendo Su energía O su contenido En esta red Van a Ganan Criptomonedas Ella es una cripto Que El Flix Es una cripto Que ya cotiza Y el lanzamiento Ya tenemos lanzado Un MVP Desde hace unos Cuatro meses Estimo que vamos a hacer Un lanzamiento Más grande Ahora Tenemos el deadline Pero viste Que los deadline En sistemas Son bastante traicioneros Son el chicle El chicle Apuntamos A que arranque El 14 de abril El MVP Para la gente Que nos está escuchando El producto Mínimo viable Podemos decir Que tenés Con un deadline 14 de abril Que ya estás lanzando Y este producto Mantiene la calidad De los videos O sea Por más que Tenga una compresión Increíble Para el tráfico Pero con buena calidad Si A ver Lo importante Esto no es la compresión Sino la distribución O sea El video es un streaming normal Dependiendo La latencia La cantidad De linitas De señal Que tengas Va a ser mejor O peor La calidad del video Pero acá Lo que es más potente Es que En vez de Vos ir a la nube Ir a un servidor En Amazon O ir a un servidor En No sé En algún lugar Que todos conocemos servidores Vos usás Tu teléfono Como si fuera Un servidor De señal Muy bueno Entonces Nada Yo si quiero ver Un video De una serie Son series cortas Por ahora Yo quiero ver Una serie Que me pintó Ver en el celu Voy a recurrir A los usuarios Que ya vieron Ese video Y a cambio De ver ese video Le voy a pagar Le voy a pagar Por una Un pequeño Una monedita Y yo voy a conseguir Créditos Para ver esos videos A partir de ver publicidad Y así es como se cierra La rueda De lo que es La economía Interna Del proyecto O sea A mí Diferentes Carriers De publicidad Me van a Van a querer pagarle A la plataforma Para distribuir Su publicidad La gente va a querer Ver esos avisos Para poder Tener créditos Para ver las series Y vos vas a pagarle A los distribuidores De contenido Para poder Ver esos videos Y bueno Si tenés ganas De no ver contenidos Y ganar guita Vas a un exchange Y sacás la plata Y sacás Y sacás la plata Y el otro Y el otro Antes de entrar A info El otro El otro proyecto Que decís Que está buenísimo El otro proyecto Es una Insurtech Se les dicen Es una compañía De seguros Digital Moderna Pero que tiene La particularidad De que asegura Bienes Que no son hoy Normales Y que los asegura Por un tiempo finito No tenés que Estar atado A un contrato De largo plazo Y acá lo que Nosotros queríamos Validar como proyecto Era que El valor Que vos le pones A un producto Es mucho más grande Que el valor económico Que tiene ese producto El proyecto Se llama WeCover Hoy en día Ya está funcionando Con dispositivos Celulares Con computadoras Con cámaras De fotos Con instrumentos Con bicicletas Y lo que hace Es por ejemplo Si yo no sé A mí me gusta Tocar la guitarra Toco mal Pero me gusta La realidad A mí me gusta Andar en bicicleta Así que Me aseguro La bicicleta Asegurás la bici Hoy tenés que ir No sé Si corres Tenés una bici Importante Que te costó Mucho Pero aparte Le tenés mucho cariño La asegurás No sé Tenés que ir a andar Y la asegurás De hoy para mañana Y ya esa cobertura Funciona por un día Por ejemplo Esa segmentación Porque la tenés Diez días guardada Bueno ahora con la cuarentena Imagínate Está guardada Todo el tiempo Pero justamente Me toca tener Una bicicleta de carbono Que para De pista Entonces digo Bueno Estaría bueno Cada vez que salís Asegurarla El día que salís Exactamente La asegurás Por el tiempo Que necesitas Estar protegido En tu casa Hoy en día La realidad es que No hace falta Que esté asegurada No podés salir Porque no podés transitar Ni por las zonas comunes Del barrio No se puede Exactamente Exactamente La tenés ahí En cuarentena con vos Está en cuarentena conmigo Y nada Este es un proyecto Bastante Está creciendo Muy fuerte Tenemos Más de 10.000 usuarios Ya Muchas pólizas Estamos con un Ahora cayeron Un poquitito Claro Un poquitito bastante Por esta cuarentena Pero Veníamos teniendo Un promedio De mil altas Por día Aproximadamente Está buenísimo La verdad que Es una Muy buena solución Obviamente Inteligente Y sí Si yo puedo asegurar Las cosas Por el día Que la voy a usar El tiempo Dos días Tres días Me voy de vacaciones Veinte días Con la bici O con lo que sea Y aseguras Veinte días Está perfecto Claro Por eso Siempre Siempre Todo lo que hacemos En Paisanos Es pensar Primero En quién Va a consumir El proyecto Y ahí A partir De descubrir Cuál es la necesidad Que tienen Como usuarios Empezamos a trabajar Sobre una solución Disruptiva Novedosa Y todas estas palabras Que están de moda Bueno nosotros Lo queremos Aplicar En la realidad Y como palabra De moda De plataforma Colaborativa Digamos Está de moda Pero la usaron Y hicieron uso Y abuso De esa palabra La verdad Que es buenísimo Buenísimo Lo que han logrado Con InfoCovid ¿No? Contanos ahora InfoCovid Porque esto es Una plataforma La cual se nutre De todos los usuarios Que puedan Alimentarla Con stocks De determinados productos En los diferentes puntos Y contanos bien Cómo surge la idea Y la verdad Está muy bueno Y para que se la baje ¿No? Se la puede bajar Contanos bien la historia ¿Cómo nace? Te cuento un poco De storytelling Uno de nuestros socios Uno de Que también Aparte de socios Es uno de mis mejores amigos Hoy en día Está viviendo en Australia Claro Así que Es como hablar Con Martin McFly Por poco O sea El pibe vive Vive en el futuro Así que Más o menos El 12 El 12 de marzo Nos manda un mensaje En whatsapp Al equipo Diciéndone Diciéndonos que En Australia Estaba Estaba empezando A surgir Un desabastecimiento Estaban empezando A aislar a la gente Por esto del coronavirus En esa época Todavía no era algo Tan Tan fuerte Como ahora Que genera tanto Claro Entonces A partir de De ese disparador Los PM Del equipo Julián y Álvaro Vamos a ponerle nombres Julián y Álvaro Agarraron Esa incertidumbre Y empezamos a hacer Lo que más nos divierte Que es Tirar ideas Empezar a ver Che bueno ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las problemáticas Que tiene esta enfermedad? ¿Por qué se contagia la gente? Entonces dijimos No, pará Acá Si hay acumulamiento De gente en un mismo lugar O Si hay una cuarentena Que ya está dictada Y la gente empieza A transitar Inresponsablemente O sin rumbo Porque a veces Mucho lo que pasa Es que Vos vas Desde tu casa A buscar papel higiénico Al supermercado Y no vas Y no encontrás Entonces Estás generando Acumulamiento de gente En ese lugar Y estás empezando A dar vueltas Por muchos lugares Entonces Las probabilidades De que vos te contagies Empiezan a crecer O mismo De que vos contagies A otro Porque Otro de los problemas Que tiene esta enfermedad Es que Hay gente que no se da cuenta Que la tiene Entonces Los asintomáticos Tienen ese problema Y Claro Están los que la tienen Los que no la tienen Los que son asintomáticos Y los que circulan Porque se cree Que son vivos Esquivando la norma Entonces Todo el tráfico De gente Compulsivamente Acumulada en un lugar Es perjudicial Para todos Para todo lo que estamos Haciendo en la cuarentena Para todos los que Estamos luchando Para que esas curvas Vamos abajo Claro Y a partir de esto Y también sabiendo Que había muchas personas Que por ahí volvían Resignados O paranoicos A la casa Porque no encontraban El barbijo O el alcohol en gel Agarramos un poquito De las herramientas Que ya veníamos conociendo Como es Google Maps Como son las Las bases de datos No relacionales Por ejemplo O todo lo que son Los algoritmos De colaboración Y armamos Medio A los pedos Hacer un paralelismo Bueno ya lo hablamos Anoche Pero seguramente El público Es diferente O no Están todos los mismos Podemos decir Que es como Waze Cuando van cargando La gente Los accidentes Todo Acá vamos grabando Vamos cargando Hay alcohol en gel Hay barbijo Hay lavandina En tal punto de venta Y por geolocalización Cuando vos te cargas Y decís Bueno cerca De donde vos vivís Encontrarás tal producto O no No vayas Porque ya sabés Que lo que vos estás buscando No va a estar Claro Era un formato De encuesta binomial Donde ponías Si no Y vos te ibas acercando Esos puntos de venta Con el GPS Del teléfono Y nada Validabas O rechazabas Esa oferta Que daban No es una aplicación Mobile Es una página web Nosotros también Por un poco De recorrido Que tenemos en esto Vimos que Sabíamos que Lograr generar descargas Iba a ser más difícil Así que Optamos por una Plataforma web Que hoy en día Tiene las mismas Para este tipo de proyectos Tiene las mismas capacidades Que si fuera una app mobile Y nada Empezamos a trabajar Sobre eso Y hoy en día Estamos ya en la versión 3 Que a partir de métricas Que fuimos instalando En el proyecto Vimos bien Cuál es el verdadero uso Y encontramos Un par de puntos de dolor Que teníamos Y los fuimos mejorando O sea hoy por ejemplo Estamos trabajando Sobre una versión Donde vamos a poner Más foco En que los pequeños comercios Empiecen Tengan más facilidad Para cargar esos productos Que hoy también Es algo que nosotros detectamos Que no solamente Estamos ayudando A los ciudadanos En la búsqueda De estos productos Sino que estamos ayudando A los comercios A que se puedan proteger Como dueños Porque están en un lugar Que no quieren Que se les acumule gente O también pueden dar Esa oferta Del producto que tienen Y no Y no son visibles Porque la realidad Es que La única forma De obtener una oferta Es estando en internet Entonces con esto También les damos La posibilidad De que puedan difundir Que tienen stock De algún producto necesario Para que la gente Lo vaya a buscar En ese lugar Sí que ahora La próxima versión Va a ir apuntada Por ese lado Claro Importantísimo Porque los ayudas A vender también O sea No solamente A difundir Los ayudas a vender Pueden cargar sus stocks Tal vez justo fue un usuario Y vio que había otro Dijo Si hay Y de repente Quedado uno Se terminó enseguida Entonces No hay más stock El comercio Va a poder informar También Y cuando más colaborativa Sea mejor ¿En qué zona geográfica Se está funcionando ya? No Esto Viste El famoso golpe de suerte Está Arrancó fuerte En Buenos Aires Pero hoy está Hoy tenemos usuarios Por todo el mundo Tenemos usuarios En Bueno en Australia Obviamente Claro Facu La empezamos Al por allá Pero tenemos usuarios En Italia En España En Inglaterra En Bueno en Latinoamérica En todos los países Ahora estamos Estamos terminando De cerrar Un 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 acuerdo Con el gobierno De Perú Que nos van a difundir A nivel A nivel Estado Estamos tratando De buscar Esa estrategia De comunicación Porque Nada A nosotros nos gusta El diseño El desarrollo Así que Estamos Trabajando Con Tratando de llegar A diferentes Gobernaciones O estados Para el gobierno De la ciudad Estabas tratando También con el gobierno De la ciudad Con el rebranding De Claro Hicimos una versión Para que Cualquier ciudad Que necesite De la herramienta Y quiera tener Una Una plataforma A nivel institucional Y la puedan comunicar Como una acción De estado Hicimos una versión Donde le podemos Cambiar muy fácil El branding A la herramienta Realmente rápido Lo podemos hacer En dos Tres horas Y lanzamos Una versión Exclusiva Para Cada ciudad Y creo que Me parece Mi punto de vista Es que Si la atracción Y la comunicación De este producto Se da A una bajada A nivel estado Que tienen Un poder de alcance Mucho más grande Y le dan Otra Otra solvencia Otra importancia A esto Mucha más gente Va a poder usar Y mucha más gente Va a poder aportar Datos al mapa Para que Todos los que Buscan productos O quieran Difundir sus productos Tengan esto Para unir Las dos necesidades La de la oferta Y la de la demanda Por supuesto Y ojalá que Como el tiempo Vuela Y es tirano Como siempre digo Ojalá que Algún día Se monetice Que se las compre Que vaya bárbaro Pero lo que quiero destacar Es que es Absolutamente Gratuita Y no fue pensada Para ganar dinero Sino para ayudar En este momento De pandemia Entonces Un ejemplo De chicos jóvenes Que están trabajando A Don Oren Y le meten Horas, horas Y cerebro Y todo su know-how Cuando Digamos Su empresa Es la que está Con el prestigio Porque si esto Falla Se cuelga Y tira datos Erróneos Y acumula gente O sea No Funciona muchísimo Tiene Todo el back office Atrás Y lo hicieron Totalmente a Don Oren Y desinteresado Y no le están pidiendo Plata a nadie Así que la verdad Que felicitaciones Y gracias Porque es una herramienta Que nos sirve a todos No, no Obviamente Siempre que Creo que estas situaciones Es cuando nos hace Sentirnos más humanos Y cuando Desde nuestras habilidades Podemos aportar un poquitito Es responsable hacerlo Así que Gracias a todos Los que puedan ayudarnos A nosotros A poder Seguir ayudando Como decimos siempre Sí, sí Por eso Otra vez Decido Donde Donde la encuentran Bueno El sitio es InfoCovid Punto Online Y ahí Nada Está bastante Intuitiva La experiencia La vamos a seguir mejorando Pero hoy en día Ya logramos Me parece algo simple Ya funciona Ya funciona Y sobre todo Cuando es simple Intuitivo Muchísimo mejor Santi Bueno Te quería agradecer Mavi también Bueno Muchísimas gracias Por donar tu tarde Ya como le dije Al otro invitado Espero Que pronto Podamos hacer una nota En el estudio Y dedicarnos Todo un programa A los desarrollos Empresariales Que tenés Pero bueno Ahora Nos tocó Esta es la realidad Estamos encerrados En cuarentena Voy a asegurar Mi bici En cualquier momento Dale Con la otra Que tenés Y bueno Muchas gracias Por seguirnos Muchas gracias Por acompañarnos Dale Bueno Muchas gracias Por favor Maísanos La verdad que Estamos muy buenos Santiago nos acaba De acompañar Ya nos tenemos que ir Mavi Y el tiempo ha volado Como todos Como todos Como todos Los programas Como es Paísanos creando Acaba de bajarse Y la verdad Que fue un caso Muy bonito Nos deja lleno De energía Y aparte Me encanta Cuando hay gente Joven Que apuesta Al país Que apuesta A la gente Que apuesta A proyectos Que se las juega Digamos Sin ningún tipo De interés Y eso Es genial Y bueno Ojalá Como le digo Que se las compren Que se monetice Y les vaya Bárbaro Pero lo hicieron Y ya está funcionando Y van con todo Para adelante Espíritu PYME Espíritu Emprendedor Como a nosotros Nos gusta Así bueno Mavi Muchísimas gracias A la vez Que hayan estado Espero que Estés muy bien Y que nos veamos Algún día Personalmente En el estudio Muchas gracias A Tincho A Javi Por el programa A los marvasos Bueno A Jazo Y Mari Y mi familia Que me acompañan Y bailo Para ellos A toda la familia Mendes A FAL A los mini riders Que están también Escuchando seguramente A todo el equipo De grupos generadores Y bueno Nos vemos Y nos escuchamos El próximo martes En Generadores TV Recuerden por favor De generadores.tv Y bajarse toda la info Y por favor Sigamos juntos Quédense en casa Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos El próximo martes De 16 a 17 horas Buena semana Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos